Me gusta lo que hago, me gusta lo que hago porque lo hago con mucho amor, con mucho sentido de pertenencia, con compromiso, porque si yo hago las cosas bien voy a obtener unos buenos resultados tanto para mí como para mi entidad. Llevo trabajando en el Ministerio 43 años. Soy asistente administrativo de la Oficina de Contabilidad Subdirección Financiera. Me encuentro ubicada en el cuarto piso. El Ministerio se ha caracterizado por por tener un ambiente laboral muy bueno y se siente uno como si estuviera con su familia, como si estuviera en su casa. Un ambiente muy bonito, muy bonito. Acá sinceramente este Ministerio es una segunda casa. Y a mí me encanta mucho compartir con mi familia, compartir con mis hijos, mis nietos, mi esposo, mis padres. Yo tengo mis padres, mis hermanos, cuando puedo. Yo viajo a visitarlos porque me encanta también viajar. Cuiden mucho la entidad porque es de verdad inolvidable trabajar acá. Mejor dicho, esto es otra familia. Mintic. El futuro digital es de todos.